y bueno pues vamos al cuarto y último bloque de este programa pero con la alegría porque eso es lo más importante ese es el sentimiento y el objetivo de este programa el reconocimiento a los sacerdotes a la vida de entrega de sacrificio como comenzamos y al padre elías pues simple y sencillamente preguntarle también lleva su gracia ser sacerdote porque reconocemos en los sacerdotes grandes oradores las homilías nos explican no solamente el sentimiento de el jesús que hablaba y lo que hay que adaptarlo pero también hay otras gracias que tienen de pronto los sacerdotes hoy en día hay muchos sacerdotes que se conectan con los jóvenes a través de ser youtubers a través de utilizar las nuevas tecnologías de la información yo no conozco ningún sacerdote que sepa ser rompope como si las religiosas por ejemplo pero hoy en día el sacerdote contagia de alegría en un mundo que pareciera estar triste o de repente distraído son de pronto eso lo que nos invitan no ir a misa sino haber al sacerdote al se puede decir y guardando las proporciones al cristo sacerdote si yo creo que si influye la personalidad las características propias de algún sacerdote todas las misas son válidas igualmente claro que sí pero si podemos influir hay personas que dicen es que a mí me gusta el modo la manera de celebrar de este sacerdote lo que nosotros decimos el arte de celebrar la misa tú te fijas los ritos son todos los hacemos de un modo igual pero cada uno le imprime su propia personalidad y es ahí en la misma celebración se nota si el sacerdote está enfadado enojado si está contento feliz en la misa de los domingos cuando nos toca a veces ocho celebraciones yo les digo a los muchachos a los seminaristas que para ti son ocho pero para la gente es la primera y para ellos es la primera y única y aunque tú lleves cinco o seis celebraciones ellos deben sentir que tú estás feliz contento celebrando la santa misa y la humilidad no debe bajar de calidad al contrario entre más misas repito yo la voy perfeccionando la humilidad claro que influye uno en la celebración yo creo que es algo simbiótico el sacerdote influye en la comunidad y la comunidad influye en el sacerdote cuando tú llegas a una parroquia y y hay esos diálogos litúrgicos no el señor esté con ustedes y la gente no responde pues uno también pues como que es 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 algo de ida y vuelta no el sacerdote que contagia y la comunidad que contagia también la espiritualidad del sacerdote no sabemos entonces hacer rompope no no yo yo al menos no no pero si hay algunos que de pronto es que yo creo que alguno tendrá alguna facilidad si hay novicios rebeldes no lo dudo pero ahí con con ustedes en el seminario no has detectado por ahí las inquietudes que de pronto dicen a ver espérate queriendo hacer rompope este o tener este ganas de jugar al fútbol este de una manera excepcional en el seminario de guadalajara entran o han entrado muchachos muy buenos para los deportes de periodistas políticos gente muy comprometida en los medios de comunicación han salido de de todo prácticamente pero rompope no no que yo sepa eso le dejamos a las religiosas con todo respeto pues yo creo que a ellas les sale mejor verdad nosotros como que no se nos da la cocina somos consumidores pero no productores en el tema de la esperanza en medio oriente en estos lugares en donde todos los días es un sacrificio y a la vez un martirio ser sacerdote si podemos creer que se está trabajando a nivel iglesia con estos viajes que ha propuesto el Papa Francisco en el seguimiento de lo que deja Juan Pablo II de abrir las puertas podemos tener esperanza de que el mundo vuelva a tener eso que era antes un mundo de fe regido, dirigido por sacerdotes por supuesto que sí mira yo llevo casi 20 años trabajando en la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que apoya mucho la formación de los sacerdotes y la formación de los seminaristas por qué apoyamos por ejemplo 3 o 4 de 10 seminaristas en el mundo es nuestro becario por qué lo digo porque vemos la esperanza de la iglesia si no ves la esperanza dices no invierto en este aspecto sin embargo la formación de los seminaristas de los sacerdotes religiosos y religiosas es una inversión en la esperanza por qué lo digo porque a mí me sorprendió mucho uno de los últimos viajes que hice a África a Nigeria que es el país más letal yo diría ahora mismo para los cristianos donde en los últimos 15 años el grupo islamista Boko Haram ha asesinado cerca de 20.000 cristianos ha atacado miles de iglesias ha secuestrado centenares y centenares de mujeres para venderlas como esclavas hablo de las mujeres cristianas un país donde hay corrupción enorme pobreza miseria bueno yo diría que todas las desgracias en el mundo se pueden contar en Nigeria y en este país donde los cristianos sufren tanto Nigeria es a la vez el país con más vocaciones sacerdotales casi 5.000 seminaristas están estudiando preparándose para ser sacerdotes en Nigeria y este número ha crecido cuando se comenzó la persecución religiosa es una cosa realmente misteriosa humanamente esto es inexplicable ¿verdad? que cuando en un país sacerdote corre más riesgo para perder la vida hay más jóvenes que quieren correr este riesgo lo mismo ocurrió no sé si ustedes se recuerdan que había dos misioneros polacos que fueron asesinados en la sierra de Perú unos dos franciscanos yo conocí unos años después el provincial de los franciscanos en Polonia y me dijo cuando fueron asesinados yo hice un llamamiento a los sacerdotes a mis frailes en la provincia ¿quién quiere ir sustituirles? me llegaron docenas de peticiones quiero decir imagínate un lugar donde fue asesinado un sacerdote de repente hay varios que quieren ir sustituirles sabiendo que les puede tocar lo mismo quiero decir que esto lo que estamos viendo esta disponibilidad de un sacerdote hasta el martirio y hoy lo vemos perfectamente donde se va todo el mundo donde llegan los conflictos bélicos violencia asociaciones asociaciones civiles fundaciones cooperadores internacionales todos se van así todos se van porque saben que aquí hay gran peligro ¿quién se queda? sacerdotes no abandonan una vez un sacerdote en en irak me ha dicho un sacerdote que tenía pasaporte con el visado gringo podría ir a Estados Unidos en cualquier momento y me dijo ¿cómo ahora cuando mi pueblo está sufriendo yo me voy a Estados Unidos se termina el conflicto regreso aquí diciendo hola ¿cómo están ustedes? no es serio cuando la gente más me necesita precisamente es en estos momentos cuando hay guerra cuando hay violencia cuando hay todo tipo de problemas porque soy el pastor de estas ovejas y esto se ve clarísimo por lo tanto créanme que hay casos de sacerdotes que dan escándalo que dan mal ejemplo por supuesto que sí y donde no hay en otro sector en otro ambiente siempre en el hablamos de la policía del ejército hay corrupción claro que sí pero no podemos decir que todos son corruptos hay policías buenos honestos hay militares buenos honestos capaces de dar la vida por su patria en todos los sectores hay los buenos y unos cuantos malos pero creo que deberíamos hoy abrir los ojos y ver en el sacerdocio lo más bonito lo más bonito un sacerdote realmente que yo soy laico por eso yo realmente sé que yo no puedo ir a cualquier lugar y celebro para mí la misa no yo puedo ir solamente a la misa donde hay un sacerdote y como católico como creyente créeme sin la Eucaristía no puedo vivir si no puedo vivir sin la Eucaristía tampoco puedo vivir sin sacerdote que celebra esta Eucaristía que me confiesa quiero decir una persona que realmente quiere acercarse al Señor vivir en el Señor llevar la vida espiritual profunda necesita el acompañamiento de un sacerdote y esto lo vemos en muchos países del mundo repito cuando todo el mundo se va ellos se quedan y me permite solamente solamente una cosa que una vez me preguntó un compañero no vamos a hacer aquí ningún tipo de publicidad pero tenemos que utilizar esta palabra una vez un compañero me pregunta Dominique ¿cuál es el refresco más famoso del mundo? ¿cuál es? la coca ok dice donde no haya coca cola ahí llegan están los misioneros y esto es verdad tú vas a cualquier parte encuentras este refresco encuentras en cualquier país del mundo pero donde no llega donde no hay caminos donde en ninguna tienda ahí encuentras un sacerdote una monjita un misionero que llevan un orfanato que llevan un hospital pequeño esto es lo más bonito de la vocación sacerdotal a la religiosa están al servicio de todos y en cualquier parte del mundo me quedo con esto y para finalizar el programa padre Elías un mensaje para los padres de familia que tienen a sus hijos dentro del seminario o a los que hoy tienen miedo que uno de sus hijos llegue y le diga papá quiero ser sacerdote yo creo que el mensaje es los que ya están dentro a los papás los hermanos toda la familia que se inmiscuyan en esa vocación de su hermano de su hijo que estén atentos al pendiente de él que no dejen de orar sobre todo la oración de los papás pero de modo particular la oración de una madre tiene un valor inmenso que oren siempre por la vocación de quienes ya están dentro del seminario y a los demás jóvenes o a los papás de muchos que probablemente ahora en julio hagan su preseminario pues que los animen que los fortalezcan que pidan por ellos que no tengan miedo de entregar uno de sus hijos para el servicio de Dios al final de cuentas los muchachos todos terminan yéndose unos al seminario otros hacen su vida matrimonial que no tengan miedo de abrir de par en par sus puertas sus hogares para que probablemente uno de sus hijos sea sacerdote padre muchísimas gracias por habernos acompañado al contrario Ramiro Dios te bendiga muchísimas gracias Dominic un placer muchísimas gracias y gracias a usted por el favor de su atención nosotros continuamos con esta programación especial acompáñenos a continuación la Santa Misa con esta programación Gracias por ver el video.